Felicidades por la clasificación Sí, feliz por el triunfo Bueno, más que todo por la clasificación Sabíamos que iba a ser un partido duro, difícil En la semana lo planteamos bien, creo Estudiamos bien al rival Creo que ellos pensaron que nos íbamos a meter desde el inicio Y la propuesta de nosotros fue distinta Salir a presionar de... Pero buscaron el partido, ¿no? ¿Perdón? Salieron a buscar el partido, ¿no? Así es, salimos a buscar el partido Porque sabíamos que con un gol de visita Obligábamos a ir a hacer tres goles Y bueno, ya se nos complicó a los minutos finales, ¿no? Ya creo que el cansancio, el rigor del partido Fue pesando, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en Maritas? Recién me integré en la etapa departamental ¿De qué tipo vienes? Yo he estado en la Liga Provincial en Benavíes, de Ate ¿Juego acá en Lima? Sí, porque comencé en Juventud Comás ¿Y siempre has jugado en el medio? ¿De volante de atraque? Claro, siempre he jugado mixto Bueno, cuando estaba en la U jugaba de marcador izquierdo ¿Ahí te formaste en la U? Sí, en la U ¿Cuántos años tienes, disculpa? 28 años ¿28? ¿Y cuánto tiempo he ido jugando en Copa Perú? Copa Perú es el segundo año Había jugado el 2017 Y ahora el 2019 Por motivos de trabajo no he estado constante, ¿no? Y ahora me integré este año Y bueno, permanezco ahora marista Ya, gracias, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 por ver el video.